Buenas tardes, señores. Buenas tardes a todos los que vayan entrando. Hoy vamos a comentar el fore. Hoy vamos a comentar el fore, que hace unos cuantos días que no nos pasamos por ahí. Seguramente nos echen de menos y tal. Bueno, ayer, por si alguien no lo vio, vimos un vídeo bastante fuerte de una chica que al parecer había sufrido violencia de género, ¿no? Y que puso a Miar en su sitio, ¿no? Las cosas como son. La puso en su sitio a Miar, aparte del feminismo, y a casi todos los aliades, ¿no? ¿Cómo creéis que se lo habrán tomado las foreres? ¿Creéis que habrán abierto los ojos? ¿Creéis que habrán apoyado a esta mujer maltratada, no? Porque la chica que hizo el vídeo, la chica que hizo el vídeo es una mujer maltratada. Yo me imagino que esta gente del foro la habrán comprendido, ¿no? La habrán tendido su mano, ¿no? ¿No creéis que le habrán tendido la mano a esta chica? Oye, pero vamos a ver, a ver, a ver, a ver. La gente del foro son feministas, defienden a las mujeres maltratadas y las apoyan. Sororidad. Bueno, vamos a ver, ¿por qué pensáis tan mal de las foreres? Tenéis 13 años todos, ¿vale? No os voy a echar cuenta ninguno porque tenéis todos 13 años y vuestra opinión, la verdad es que no me sirve. Caca. ¿Vale? Si solamente apoyamos a las maltratadas que son por Dalas. Vamos a empezar por este tuit. A ver, porque es de ayer a las 12, que más o menos sería la hora de irse en directo. Vale. Por el amor de Dios, Dalas dándole like a este tuit. Eh, 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 eh. Esta es mi Laura. ¿Qué pasa con la Laura? Que la tenemos. Eh, debe ser de las cosas más tristes que se le ha visto hacer en internet. Mendigando un like de AuronPlay y luciéndolo orgulloso como un estandarte. ¿Qué cojones? O sea, Dalas le da like a un tuit de Laura. Y esta chica a las 12 de la noche está tan ocupada con su vida que está viendo los likes que Dalas ha dado. O sea, se meten en la pestaña de me gusta de Twitter para ver a quién le ha dado like. Y le parece triste que Dalas le haya dado like a un tuit de Laurita. Ah, pero estar a las 12 de la noche mirando a ver a quién le da like a una persona que odias tanto que está enferma. ¡Qué puta enfermedad, tío! ¡Qué putísima enfermedad tienen, eh! Verás, verás tú cómo van a poner a la... A la chica esta, verás tú. ¡Madre mía! Aquí ponen un tuit que dice ¡Qué rancio! Es obvio que hablan por privado. Se nota la confianza. Cosa que ya quisieran ellos poder tener. Se nota la confianza, sí. ¿Y tú qué sabes lo que tendrá? ¿Qué coño sabe esta tía? Lo que hablará Dalas con AuronPlay. Bueno, ¿sabes qué? No saben si Dalas habla con AuronPlay. Pero ahora mismo están deseando que AuronPlay nos hable. ¿Están en el foro? Ja, ja, ja. Así que hablan en privado. Pero en público, si Daniel les saluda, el otro les gira la cara. Pues sí, es una clara señal de confianza. Mientras no les salude con risitas. Eh... Básicamente, Esta gente se pega en el foro el otro día. Como Auron se habla con Dalas y se pone en tuit o lo que sea. Pues esta gente ahora está en el otro día. Ja, ja. Auron no te echa cuenta. No te da like. Y si le da like... Ja, ja. Te ha dado un like. No te emociones. No sé qué. Deseando que Auron le dé la espalda a Dalas. Pero claro, si de repente a Auron se le ocurre hacer una colaboración, ¿qué? Que yo. Pero si a Dalas y a Auron le dan por hacer una colaboración, seguramente esta gente odia a AuronPlay. ¿Seguro? ¿Seguro? O cuando Vegetta nunca... ¿Verdad, verdad, verdad? Me acuerdo una vez... Es que te dio para buscar ese mensaje. Pero ellos decían, seguro que youtubers como Vegetta y esa gente, gente así, no quieren saber nada de ti, Dalas. Porque Dalas en un vídeo dijo que se hablaba con Vegetta. Y entonces cogió esta gente y decían que eso era mentira, que Vegetta se avergonzaría de ellos, de Dalas. Y ahora cogió Vegetta y subió el otro día un vídeo defendiendo a Dalas. Y no es eso, sino que Vegetta me sigue en Twitter. Antes de que me cerraran Twitter, Vegetta me sigue en Twitter y cogió y me los puse en contacto. Porque me dijo el Dalas, tío, dale mi número a Vegetta que lo ha perdido. Y cogí y se lo di y se hablan. Sí, 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 sí. Se hablan, se hablan por WhatsApp. Le di yo el WhatsApp a Vegetta de Dalas. No, abrime Twitter pues le mando una carta. Eso tranquilo, con paciencia. Ah, mira aquí empiezan. ¿Y yo cuánto tardaron en verlo? Ah, hasta esta mañana. Oye, pues entonces anoche se fueron a la cama pronto. Si no se dieron cuenta de este vídeo. Javi Oliveira ha comentado el vídeo de una mujer argentina supuestamente maltratada. Esta chica es supuestamente maltratada, ¿vale? Esta chica es supuestamente maltratada. Pero la miare no es supuestamente. El supuesto es cuando ellas quieren. Y yo que están enfermas, ¿eh? Es que me encanta. Me encanta lo enfermas que están. O sea, en verdad es jodido, ¿no? En verdad es jodido porque dan asco las cosas que dicen eso. Pero en verdad es que me hace gracia. Lo enfermas que están. ¿Sabes? Supuestamente maltratada. Como poniéndolo al segundo plano. O sea, han puesto ante Argentina que lo de maltratada. Cuando el título del vídeo es mujer maltratada destroza miare. Pues han puesto ante Argentina. Tía, una mujer maltratada. Por cinco parejas. Coño. Digo supuestamente porque yo desconozco si hay sentencia firme sobre su caso. Pues a Dalas si lo llaman maltratador. Y sí hay sentencia firme. Y ha salido inocente. De todos los juicios. ¿Eh? Porque de lo de miare no salió no culpable, no ha suelto y todas mis pollas, estas vinagres que ustedes inventáis. Para no querer decir que es inocente. Del juicio este de que miare pidió la orden de alejamiento y todas estas mierdas que se inventó. Se lo denegaron por completo a miare. Ahí sí hay sentencia. ¿Por qué seguís llamándolo maltratador? Y a miare, mujer maltratada. Os dejo el vídeo original y el vídeo de Javi. Dalas aún no es padre. Dalas aún porque no es padre. Pero no es normal que este, casado y con hijos, esté pendiente de una veinteañera. Lizzie me la pela. Pero la familia de Javi no tiene la culpa de tener un padre de familia tan irresponsable. No me imagino la vergüenza de dejar estos vídeos como recuerdo a sus hijos. Claro, claro. Mira, cuando mi hija tenga 30 años, cuando mi hija tenga 30 años, yo voy a coger. Yo voy a coger y le vamos. Vamos, cariño, ven a mis nietos. Vamos a ver el vídeo de cómo me río de miare. Y reacciona a este vídeo de una mujer maltratada. Pero, o sea, vamos a ver. Kido, con 40 años, sí puede estar pendiente de Dalas. ¿Vale? Kido, no hay problema. Aracne, Aracne puede tener un blog. ¿Vale? Aracne puede... Pero yo no puedo hacer directos reaccionando a estos vídeos. No, si es contra miare, no. Si es algo que apoye. Lo contrario de miare, es que no puedes porque eres padre de familia. Pero payasa, ¿qué sabrás tú lo que yo hago al cabo del día? Tú sabes a la hora que me ha costado yo hoy, desde ayer, desde las 4 de la mañana que terminé aquí de trabajar, hasta las 7 de la mañana con el niño despierto, dando vueltas por torpiso, que el niño no se dormía. Biberón, cámbialo. ¿Qué coño sabes si yo soy responsable o no soy responsable, pedazo de mierda? Es que ellas hablan como que saben, como que duermen en tu casa. Como que duermen en tu casa. Irresponsable porque estoy reaccionando a un vídeo. ¿Cuándo cojones? ¿Tú qué sabes si yo atiendo a mis hijos, si no los atiendo? Si atiendo las cosas de mi casa. ¿Tú qué sabes? Porque me pego aquí al día, no más que las que se pega cualquiera en su jornada de trabajo, pero sí cobrando 7 veces más. Me pego aquí, no más que cualquier trabajador en su trabajo. Después de esas horas estoy en mi casa con mis hijos, con mi mujer, y están súper bien atendidos, seguramente mejor que los tuyos. Es que yo me... ¿Es que esto? ¿Se ha quedado? ¿Está todo el día enfermo con Dalas? Ahora, si yo reaccionara al vídeo y le hubiera desacreditado a esta chica, no habría problema. Pero es que me hace mucha gracia la excusa. No es que es padre de familia. Sí, sí, el vídeo es una mujer maltratada que deja como un trapo a miare, pero es que es un padre de familia. ¿Cómo puede reaccionar a un vídeo? ¿Cómo puede reaccionar a vídeos donde se hable de miare? ¿Cómo puede? Cobrando. ¿Cómo? Madre mía, la puta enfermedad. ¿Es el clásico caso de mi maltrato es verdadero y el tuyo no? Es que me da mucha pereza escucharlo. ¡Ah! El clásico caso de mi maltrato es verdadero y el tuyo no. ¡Ah! Ah, el clásico caso. Si nos vamos a una publicación anterior, supuestamente maltratada. Digo supuestamente porque desconozco si hay sentencia firme. Pero Dalas es un maltratador. ¿Cuál es entonces el clásico? Tú, el tuyo es verdad y el mío es mentira. ¡Qué asco da, eh, tío! ¡Qué enferma, tío! ¡Qué asco da, tío! ¡Qué obsesión! O sea, ¿qué puta, qué puto mal le daría? ¿Qué puto mal le daría? Que realmente Dalas sea inocente. ¡Ah, jajajajajaja! La médica argentina que decide en primicia quien sufre de depresión o no porque a ella le baila de la melena. No, porque a ella le baila de la melena, no. La chica simplemente dice que no le cuadra. ¡Qué asco da este foro, de verdad, eh! Que no le cuadra. Sí, bueno, pero a mí me da contenido y dinero. Quitaron mi hilo para no darme contenido. Ya se pegan todo el día hablando de mí aquí en este hilo. Pero bueno, mientras que se hagan así una asquerosa. O sea, que si fueran gente normal, no podríamos estar aquí reaccionando. ¿Sabes? Deberían ser todas jueces o ministros. ¡Claro, claro! A ver, es que esta chica que ha sufrido maltrato de verdad y no puede ver en miare cosas raras. Como que, por ejemplo, ¿qué trauma tienen, niña? Si estás todo el día de fiesta, todos los fines de semana, del viernes al sábado. Si es que vuestras versiones no cuadraban. Es que no tiene los síntomas, no tiene las cosas que tiene una persona que tiene trauma. Gracias, cariño. Mi hija me ha traído unos ositos porque es que ni cómo, ¿sabes? Es que ni cómo. Ni me he sentado. ¿No cuenta bien, hija? Es que ni cómo de las de horas que me pego aquí, ni me siento a comer la mesa. Pero es que miare tiene los traumas cuando le sale del coño. Mira, trauma. Aún tiene trauma. Y vais a las discotecas, a los reservados. ¿Qué traumas son esos? ¿Tío? Eso no demuestra... Eso no demostraría que el maltrato fuese verdad o mentira. Pero sí que no es normal que vayas diciendo que tengas trauma y estés en la discoteca y tengas muchas más relaciones. ¿Sabes lo que te digo? Yo sí tengo trauma por una cosa que me sucedió hace cinco años. Ese foro... Sí, hay gente muy cercana a miare. Si estás convencida, te lo confirmo yo. Hay gente que conoce a miare. Vamos, aquí estaba Huevos Fritos anoche y se notaba que ya teníamos contacto con la madre de miare. La madre de miare... Yo no te digo que sean amigas de miare, ni familiares de miare, ni gente cercana a miare. Pero la madre de miare es una persona que ella no se cuida de contarle cosas a nadie. O sea, estas cosas que yo sé de... El perro lo va a tener que demostrar. El no sé qué. Hemos puesto no sé cuánto. Esas cosas no es que la madre de miare me las cuente a mí. Es que se las cuenta a cualquiera. Cualquiera le abre el MD hablándole un poquillo mal de Dalai y esas cosas. Y la madre de miare se abre y le suelta todo. Y aquí las cosas que soltó huevos fritos. Sabía cosas que no se habían hecho públicas. Sabía cosas. Y la madre de miare le gusta tener por aquí... Voy a hablar con gente del foro para contarle esto. ¿Sabes? Como ir controlando las opiniones, ¿sabes? Unas relaciones públicas. Ah, y cállate que el primero que hace eso es Dalas. Otros se habrían matado en mi lugar. Otros que no sean JP. Porque bueno, que está comparando este tema con el tema de JP. Señora, no hable de lo que no sabe. Ah, vale. Señora, no hable de lo que no sabe. Vete tú a saber. Vete tú a saber lo que habrá pasado a esa chica por lo que cuenta en el vídeo. Señora, no hable de lo que no sabe. ¿Vale? Dalas maltratador, coño. Dalas maltratador, joder. Que no, que no puede ser. Que Dalas maltratador, coño. Si esta chica estuviera apoyando a Miare, seguro que se la creerían y habría sororidad. Que es lo que yo os digo. Es lo que yo os digo. Que esta gente ni luchan por las mujeres, o sea, ni miran por las mujeres maltratadas. Ni pelean contra la violencia de género. Ni pelean por el feminismo. Nada. Es contra Dalas la puta enfermedad. ¿Qué tal? Tío, pero que mira, por lo menos, Miare puede estar enferma. Lo que queráis. ¿Vale? Que Miare imaginemos que tiene, que está obsesionada con Dalas. Pero al fin y al cabo es fernovia y todo lo que tú quieras. Pero esta gente... Vale, cariño. Pero esta gente... ¿Qué coño esta gente? ¿Qué coño esta gente? Esta puta enfermedad. O sea, porque yo como persona ajena a las circunstancias, yo puedo ver y hoy tengo esta opinión, mañana tengo la otra, ¿vale? Veo las pruebas. Y a mí me da igual si al final la mentirosa es miare o el mentiroso es Dalas. Pues mira, pues al final resulta ser que el mentiroso es él. Pues mira, al final... Pero es que ellas no. Es que ellas parece que les afecta. Que les afecta. Es que ellas es como que ya por dentro saben que ya no hay por dónde cogerlo, pero aún así quieren agarrarse a lo que sea para que no. Sí, sí, es que viven para ello. Cita que la justicia distoca aquella muchacha empalada, solo se drogó y murió. Pero que la gente armó un bulo actros sobre su muerte referido a una violación gotesca en Argentina. ¿En serio? ¿Pero realmente te vas a poner a hablar de denuncias falsas o de historias ficticias sobre feminicidios en un territorio donde ni siquiera podéis salir a la calle sin un spray pimienta la mayoría de las veces? ¿Donde te acosan sexualmente solo por ir a la universidad y la tasa de asesinatos a mujeres clama al cielo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puede existir una denuncia falsa? No entiendo la comparación con que el país esté en la puta mierda y las leyes del país estén fatal con que no pueda haber una denuncia falsa. O sea, denuncias falsas han existido toda la vida. Acusaciones falsas han existido toda la vida. Y no solamente frente a la ley. En cualquier situación. ¿Ustedes de chicos nunca habéis cogido en el colegio y habéis acusado a alguien en falso para que le castiguen? Si a Miare ya se le veía apuntar maneras en el directo ese que pusimos el otro día con Dalas que le preguntan oye, tengo un problema con un profesor quiero que lo echen. Un afán. Y le contesta a Miare pues ir al despacho del director a alguna alumna y decir que os ha tocado. Verá cómo lo echan. Y poneros a llorar para que os crean. Hombre. Hombre, por Dios. Esas palabras no se me ocurrirían a mí, ¿eh? Esas palabritas ya apuntan a manera, ¿eh? La niña, ¿eh? Sí, esta es la misma que la semana pasada se burló del maltrato a Miare y dijo es que no, es que no es que se burlara del maltrato a Miare. Es que no hay maltrato a Miare. A ver cómo os enteráis. Es que se ponen a decir es que Javi estaba analizando con un maltrato de violencia de género. Es que Javi está sacando vídeos sobre el acoso a menores. Es que eso no existe. Por eso existen los vídeos cachondeándonos de eso. Porque no existe. Es risible. Es para burlar, ¿no? Porque esta gente se lo han inventado todo. Que hacen lo que sea para hundir a Dallas que están enfermas. Justificándose usando los tweets de 2014 ya comentados. Cuando varias mujeres le dijeron que eso no demostraba nada y que mucho menos justificaba el reírse de un posible maltrato. Es payasa. Y os quedan asco este foro, ¿eh? Eh, pero oye ahora, por ejemplo, si hablamos del puñetazo a Lissi eso no se vio eso es mentira no tiene ningún moratón. ¿Sabes? Tío, es que esto es sin sentido ya. El leer este foro intentar tomárselo en serio o intentar refutar todas las cosas que dicen ya es ya es sin sentido. que ella se lo ganó por estar mediante. Sí, sí, sí. Es que ya es como mira, son una secta son un mundo aparte son muy minoría porque ahora mismo un porcentaje enorme la mayoría yo diría que el 80 85% de internet está a favor de Dallas en contra de MIARE o sea que ya esta gente es dejarles ahí como un manicomio yo el foro lo tengo como un manicomio yo el foro lo tengo el foro los aliados y eso ¿qué son? cuatro gatos ahí como un manicomio sí, sí, sí ¿por qué es que yo digo ahora? a ver ¿qué os explico? yo ahora os pongo un ejemplo y se demuestra y sale un vídeo no sé me había inventado una cosa súper random ¿vale? súper bestia ahora mismo si MIARE perdiera el juicio yo no sé si Dallas es que no sé es que no sé si puedo decir pero imaginemos imaginemos que se le que no, no, no no, no no voy a decir nada imagineros que hay una prueba muy muy grande ¿vale? que demuestra bueno es que ya ha habido varias ¿no? pero que demuestra que todo lo de MIARE ha sido mentira todo absolutamente se lo he inventado por ejemplo un audio de MIARE diciendo escúchame que esto es mentira que me lo he inventado para decirlo que lo meto en la cárcel así imaginaros que hay algo así ¿vale? seguro que las foreras y los aliados dirían en vez de decir hostia hija de puta nos ha tenido engañada a todos nos creíamos que era un maltratador no vea con todas las cosas que le hemos dicho y al final se la ha inventado todo en vez de decir eso las foreras dirían pues si lo ha hecho por algún motivo será coño me voy aquí el el tamaño de mi nuevo Ledger ¿qué os parece? ¿os gusta por cierto? a mí no es que me encante pero bueno mejor que el que tenía ahora le he pedido al diseñador que me haga otro pero de mientras he puesto este no, no lo aceptaría no lo aceptaría dirían que que el audio es falso o que lo hizo por algo ¿sabes? ya buscarían la manera de y si yo hago un vídeo diciendo hostia mirad lo que ha pasado se ha demostrado esto y Dalas ha ganado ellas dirían este tío con 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 dos hijos que tiene y se pone a hacer un vídeo de eso en vez de atender a sus hijos que asco dan tío es como si yo cojo ahora y digo la hija de puta esta la tía Maggie está aquí escribiendo este post en vez de atender a su familia yo que sé si atiende a su familia o no seguramente el post lo ponga en un momento desde el móvil que esté cagando esté mirando el foro como hago yo mientras que está cagando y contesta ¿sabes? y seguramente pues si tiene hijos o lo que sea pues los tiene atendidos pero es lo mismo tú ves ahí una cosa de unos momentos Javi tienes 30 años ya no puedes subir vídeos de youtube ya no pero Cora sí Cora con 40 años el otro día tirándole mierda a Dala jajajiji pero si tú dijeras eso te acusarían de machista es que ya es sin sentido ya es todo un sin sentido oye mira Dala Juriel Dala Juriel cuando la muchacha habla de foreras ¿se refiere a vosotras? no se refiere a las del foro mío lo típico hacer bandos etiquetar encasillar a la gente y desprestigiar ¿en serio Dala Juriel está diciendo esto? ¿en serio? ¿en serio Dala Juriel está diciendo esto de etiquetar hacer bandos ¿en serio? es que tienen que ser personajes tío no pueden ser reales en fin si supieran los gilipollas que son ante la gente con dos dedos de frente que son la gente con dos dedos de frente esta gente yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del feminismo si a ti te suda la polla el feminismo a ti pero no a ti sino a todo el foro un suscriptor ole ¿quién ha sido? Andrés gracias churri muchas gracias Andrés a todo el foro le suda la polla del feminismo el feminismo simplemente es una cosa que utilizan por por su beneficio para su lucha contra Dala para hundirle en la mierda ¿sabes? pero a ellos le suda la polla del feminismo Quetzal te ha dedicado un tuit ¿qué ha puesto? el llorón ¿qué ha puesto? gracias chiques ¿qué ha puesto Quetzal? ¿otro miembro? ole Monse 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 ya estaba suscrita eso que no se lo ha renovado oye pues eso es una putada porque perdéis la antigüedad tío estarse al loro de eso porque hombre la antigüedad que quiere debatir en serio el Quetzal ojalá pero vamos ahora mismo ¿se renueva automáticamente? ¿se renueva automáticamente? sí claro Monse no sé no sé por qué no se hace automático no sé dime ¿ha sido por tarjeta o como Monse? por Paypal a ver ¿qué es lo que ha puesto Quetzal? he apagado la luz porque tengo aquí al niño y mejor apagada ¿no? ¿cuánto es para renovar? por Vodafone ah pues no sé pues a lo mejor así de esa forma no se renueva automático ponlo por tarjeta del banco mejor o por Paypal mira lo de Quetzal ¿me podéis decir qué es lo que ha puesto? que me tiene bloqueado os fíjate tú que a mí lo de la factura me molaba con tarjeta también se renueva automático no ha puesto nada tío y los al carajo este tío es un puto payaso este tío está enfermo y está malito este tío está malito de acuerdo volvamos a la maravillosa creo que no deberíamos dar más voz a esta mujer creo que no deberíamos dar más voz a esta mujer que no nos interesa ¿vale? si esa mujer yo me parto ¿qué quiere viejo? ¿qué quiere anciano? si el niño está aquí tú también estás aquí está todo aquí o sea como es una si esta mujer hubiera sido si esta mujer hubiera sido hubiera dicho en el vídeo yo como mujer maltratada tengo que deciros que todo es verdad que todo lo que dice desmiar es verdad porque conozco los síntomas me siento identificada pero como lo que ha dicho es lo contrario que no le cuadra los síntomas que tiene que no sé qué que no sé cuánto pues entonces no hay que darle voz a esta mujer creo que no deberíamos dar más voz a esta mujer y yo una puta sexta una puta sexta son Auron tiene dignidad y no lo hará pero Dalas se merecía que le dedicase un hilo como los que hace él lleno de Billy en plan de verdad lo que estoy viendo aquí abajo tíos lo que estoy viendo aquí abajo compartiendo el vídeo de Daz tío como si fuera en serio que putísimas enfermas están tío compartiendo el vídeo de Daz madre mía que es mi rey ¿quiere un poquito de Bibi? un poquito de Bibi ¿qué pasa? o sea el vídeo de Daz como si fuera como si fuera en serio tío es ironía es sarcasmo Daz y yo nos llevamos bien o sea si yo me tiro bifeo con el surmano que es mi amigo este vídeo es cachonde bueno es medio amor medio tirándonos alguna cosilla en serio alguna puñita si va en serio pero vamos que no es con el fin de hundirnos el uno al otro ¿sabes lo que te digo? Javi cuidado no pongas al niño cerca del foro la verdad es que los comentarios de Dalas los hilos de Auron da que pensar si contesta se le va a tirar la gente encima y si no hace que Dalas dé bastante cringe hablando solo yo no creo que le favorezca colaborar con Dalas a ver como se escaquea no lo he visto entero pero por lo que cuenta me parece que esta chica tiene una ansiedad bestial y puede que agorafobia no entiendo no entiendo porque Dalas está tan pesado con Auron yo voy a pasar de esta señora si su maltrato ha sido más fuerte y le ha dejado secuelas más graves que parece ser pues lo siento pero eso no significa que todos los maltratos sean iguales ni con la misma intensidad pues Dalas no era lo peor pues Dalas no era lo peor ahora que pasa que Dalas es maltratador pero un poquito pues Dalas no era lo peor que había siempre justificando lo justificando si, si, si que vale que el maltrato de esta gente que le hace falta a la gente para entender que maltratar no es solo golpear físicamente si esa chica no está diciendo que el maltrato sea físico si esa chica está hablando de trauma y de un autismo que se inventó a los 25 años ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? tuve una relación de maltrato dos años y en ningún momento me puso la mano encima porque le daría asco tocarte hija puta si seréis todas con la cara ni para tocar ni con un palo solo imagina ah contestando este tweet solo imagina el día que se le acabe lo de youtube y tenga que volver a buscar trabajo ya cerca de los 40 años que pesadilla eh solo imagina eh solo imagina eh imagina tener que buscar trabajo nosotras como estamos aquí con todo nuestro coño y trabajan nuestros maridos solo imagina el día que se le acabe lo de youtube pues mira no me lo imagino lo tengo ya planeado si tengo dinero suficiente o lo tengo todo bien montado que es lo que estoy intentando hacer en plan eh negocios y cosas ¿vale? pues seguramente yo lo que ahora será abrir varios locales pues no volver a la fábrica pero si no ¿vale? porque tampoco me fío me fío de abrir yo los negocios y tener a gente trabajando que te meten mano en la caja y eso depende ya veré los planes pero depende del dinero que tenga ahorrado depende como vaya por lo mismo me abro yo un negocio para trabajar yo por mi cuenta ¿vale? que no que tengo a lo mejor tengo un buen dinero ahorrado pero no me apetece invertir en un negocio y me voy a la fábrica a trabajar con otra mentalidad con más calma sin tomarme las cosas tan a pecho o sea cumpliendo con mi trabajo como siempre he hecho durante estos 14 años ¿vale? seguiré en you know por supuesto pero me tomaré el trabajo con más filosofía no como antes que me traía los problemas a casa no dormía me traía el estrés a casa no iré para allá echaré mis ocho horitas y ya está ¿sabes? pero con los bolsillos llenitos ¿vale? con mi casa apagada con todas las cosas bien aliviadito bien aliviadito pero de todas maneras no tendré que buscar trabajo no tengo que buscar trabajo yo tengo mi puesto reservado no te equivoques bonita yo tengo mi puesto reservado porque yo llevo cuarenta años a decir lo primero es que no tengo cerca de los cuarenta tengo treinta y tres eso es lo primero ¿vale? pero si tuvieras cerca de cuarenta tampoco estás de para buscar trabajo ¿vale? pero de todas maneras yo mi trabajo tengo el puesto reservado yo soy oficial de segunda ¿vale? oficial de segunda además creo que cuando vuelva esto no lo sé pero creo que me han dicho algo así que el día que vuelva no vuelvo para la carretilla no sé qué me han querido decir con eso pero creo que es algo algo mejor porque allí según me han dicho tienen mucha gana de que vuelva según me han dicho mis compañeros por lo que se hable y tal los jefes me echan de menos ¿sabes? lo que pasa es que yo ahora mismo voy a aprovechar esto pero el día que me vaya mal aquí que esto me va a ir mal un día esto se me va a acabar un día o sea yo no soy de los que se piensan que esto va a ser toda la vida para empezar es que yo con cincuenta años no voy a estar aquí haciendo vídeos el dala la forera el pelo no creo vamos a lo mejor sí pero yo no me veo ¿vale? a lo mejor estoy haciendo otro tipo de contenido a lo mejor estoy haciendo yo qué sé pero yo no creo que esto sea para toda la vida pero el día que el día que esto se me acabe que yo creo que esto será tres o cuatro años pues cogeré con lo que haya podido ahorrar y me iré a mi me iré a mi fábrica donde estoy bastante bien no es lo mismo que está aquí ¿por qué? porque aquí cobro siete veces más porque tengo a mi familia aquí alrededor todo el tiempo porque cuando yo quiero me paro y me voy un rato con mi mujer cuando yo no tengo ganas de trabajar me bajo al parque me voy al cine con mi hija ¿sabes? no es lo mismo me acuesto y me levanto a la hora que yo quiera no es lo mismo no es lo mismo no se echan las horas igual no me duele la espalda igual evidentemente no es lo mismo ojalá esto fuera toda la vida esta calidad de vida pero esto no va a ser lo mismo pero el día que me acabe pues le diré a mi jefe que vuelvo y allí estaré a mi puesto donde no estoy mal ¿eh? yo allí estoy de puta madre no tengo un suerdo malo lo único lo único así que me pesaba mucho lo que peor llevo yo de mi trabajo de la fábrica el levantarme a las 4 de la mañana porque yo soy pa' eso mortal pero la verdad es que el trabajo a mi no es que no me disgusta la verdad que me gusta el trabajo de carretilla es muy entretenido y el horario es muy bestia ¿sí? pero el trabajo en la carretilla el trabajo en la carretilla es muy es entretenido porque estoy todo el día liado no paro ¿sabes? todo el día me están pidiendo que haga cosas pero es que no veo el problema o sea ella como que se está alegrando imaginándose de que yo el día que me falle lo de YouTube me voy a ver debajo un puente y yo creo que mucho mucho que nunca diga nunca pero mucho se tiene que torcer la cosa para que yo me vea debajo un puente lo primero porque lo primero porque porque yo no soy un nota de esto que se compra un Ferrari o un ¿cómo es? con lo que se ha comprado el Alfa un Lambo ¿no? yo estoy ahorrando mi dinero pero tírate el luto gachón y ahora te doy más pero vamos que mi puesto de trabajo lo tengo ahí y llevo 14 años en esa empresa y estás muy contento conmigo de hecho ¿sabes? pero bueno es que ellas viven una vida paralela ¿no? currículum vitae último trabajo youtuber de cotilleo ¿qué mi vida? ¿qué mi vida? ¿eh? para mamá que dice que se quiere poner de todos los pies ¿ah? ¿que se quiere poner los dos? anda 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 que bien ya hija ahora voy ¿estás grabando? sí pues hija que quiere vivir toma cógelo bien toma ya ¿y el cable? total una pequeña búsqueda de su nombre y apellidos en google por parte de recursos humanos ver su relación con alguien que salió en todas las televisiones acusado de abuso a menores tío 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 ¿aceptarías un 5 preguntas sin censura de tiparraco? no os puedo adelantar nada solo te digo que sí que lo aceptaría es que no entiendo el punto de este ¿no? o sea ellas el punto de esto ¿cuál es? ustedes sabéis que este no es mi nombre ¿no? ustedes sabéis que ese no es mi nombre ¿no? pero vamos aunque lo fuera si es que mi jefe está suscrito a mi canal y dice que la mujer no para de ver mis vídeos es que yo flipo tío pero vamos a ver este post ¿qué significa? este post ¿qué significa? que se alegraría si me fuera mal en youtube que yo ¿qué pasa? ¿que no quiere ir a un tal? ¿o qué? que se alegraría si me fuera mal en youtube y me viera debajo de un puente ¿no? pues vale se la ve muy cuerda irracional en fin o algo más útil huevos fritos a ver que pone que asco no voy a dudar no voy a dudar de su historia de maltrato no para nada pero me gustaría comentar que cada persona es un mundo y vive y supera los traumas de una forma diferente claro claro sí 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 y eso y eso no y eso no los hace mejores o peores ni más o menos reales eso que hace de extrapolar su experiencia además para valorar la veracidad de casos ajeno no termino de verlo lo cierto es que la veo bastante perdida y no me voy a pronunciar más porque me parece que esa mujer no está bien pero tú pero tú si estás bien huevo frito madre mía tío es que cada post cada post que ponen es para echarse las manos en la cabeza Dalas escritor youtuber desarrollador de videojuegos actor chamán sexador de pollo la 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 trata de casaparnear a Auronplay Wismichu fundador de YouPlanet empresa que deja mucho dinero y para la que colabora pues Auronplay la ironía no puede ser lo que he leído no puede ser lo que acabo de leer no puede ser lo que acabo de leer para empezar vamos a imaginar que todo lo que ha escrito en el post es real vale para empezar vamos a imaginar que todo lo que ha escrito en el post es verdad vale están a estas señoras les hace feliz el hecho de que Wismichu sea o tenga mejor éxito que Dalas vale teniendo en cuenta que podrían tener quizás el mismo éxito y la misma economía si no fuera porque Dalas ha tenido denuncias de maltrato lo han intentado meter en la cárcel lo han llamado pedófilo vamos a imaginar que Dalas seguramente tendría las mismas colaboraciones y las mismas posibilidades que Wismichu vale eso por un lado segundo eso te hace a ti feliz o sea el hecho de que una persona le vaya mejor que a la otra dos personas que no es decir hostia es que Wismichu es la mejor persona del mundo no 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 es simplemente o sea porque Wismichu porque es su enemigo es simplemente que es el enemigo eso le hace feliz a esta gente o sea a mí me suda toda la polla si a uno le va mejor que al otro es que me da exactamente igual ¿cómo coño me haría a mí feliz? y todavía a mí que por ejemplo a alguien le fuera mejor que a mi Ares pues todavía porque a mí me implica personalmente pero que tampoco que yo no le deseo a mi Ares que le vaya mal yo lo único que le deseo es que le venga el karma y que pague todo lo que ha hecho mal ahora luego que encuentre trabajo que le vaya bien que le vaya mal me suda toda la polla no me hace ni feliz ni infeliz ¿vale? pero esta gente que le hace feliz el hecho de eso y luego por otra parte Wismichu no es fundador de Uplanes y Auron colabora ¿vale? Wismichu es lo mismo en Uplanes lo mismo que AuronPlay ¿vale? Uplanes no lo fundó Wismichu Uplanes lo fundó Luis Deval ¿vale? que es un señor que es empresario ¿vale? que hacía como las veces representante de ellos y decidieron abrir la empresa de Uplanes primero empezaron con con Auron y con Wismichu y luego al final lo que hicieron ha sido como asociarse los tres los tres son dueños ya no sé yo no entro yo en detalle porque son cosas personales de ellos no sé qué nivel tienen cada uno si tienen la misma parte de la empresa o si algunos más que otros pero son los tres ¿vale? hasta donde yo tengo entendido son los tres y tienen contratado a gente a modo de agencia de publicidad ¿vale? a modo de agencia de publicidad y ahora yo me pregunto empresa que deja mucho dinero ¿y tú qué coño sabes lo que deja Uplanes? ¿qué coño sabes lo que deja o deja Uplanes? empresa que deja mucho dinero ea pero súper orgullosa vacilando toma ya la ha dicho y saqueado toma ole mi coño pero tú ¿qué sabes? si no sabes vamos está ahí inventándose que el otro es el fundador tío qué gente más payasa qué gente más payasa cada persona de una forma pero a mí hay cosas que me choca muchísimo de ella como por ejemplo dejar pasar a tu casa a Dallas como si nada cuando supuestamente está maltratado a ti y al perro que nada y está en la discoteca que a fin de semana y a que momento irse de viaje pues cuéntate sí pues cuéntate yo me encargo ya y son muchas cosas que tú puedes decir hombre por supuesto que la persona se toma los problemas de una forma ¿sabes? pero es que hija es que no cuadra para nada es que hay muchísimas pruebas es que hay muchísimos comentarios que ya he hecho es que hay de todo es que no es decir no que no son los mismos síntomas que hay de todo hombre la otra tordía la Ingrid en Twitter tordía pendiente del exnovio venga ya hombre es muy normal que una mujer maltratada acceda a tener contacto de nuevo con su maltratador no lo veo nada raro nada aquí ya es tío de verdad vamos a ver si hay algo interesante de verdad ¿eh? de verdad me pregunto guiño guiño codazo codazo para cuál de los despechados será el poema que puso Miare en su Twitter ya está tardando el destinatario en salir berreando en cuatro directos me pregunto para cuál de los despechados que ha puesto Miare ¿un poema en Twitter? Miare escribe fatal y se cree escritora y a ver voy a intentar ver el poema un poema para un despechado vamos a verlo con la cuenta suspendida que por cierto ahora y si pongo así from que por cierto no me sale ya que me tenga bloqueado me habrá quitado bloqueo ¿y cuál es el poema? esto dedícaselo a esa persona especial ¿cómo de grande es el vacío que dejo que ni los años lo pueden llenar? pues ahí ya me descarta a mí porque yo no yo ya la he olvidado ¿vale? porque yo no he sido yo no he estado enamorado durante años ¿vale? así que a mí me descarta dímelo tú porque yo no manejo qué es lo que me hace tan popular si eres ahora mismo yo creo que ahora mismo eres Miare un ejemplo un ejemplo a seguir en YouTube ¿vale? la envidia de todas las influencers ¿vale? seguro que todas querrían tu éxito y tu buena imagen que tienes ahora mismo siento haber sido tan importante lo que te digo lo pienso de veras puedo entenderlo es muy frustrante que en mi memoria tú no lo seas pero ¿qué esperas? es razonable no todo el mundo se aferra al pasado a ver si asimilas que no soy culpable de los problemas que tú te has creado ve superándome y a hoste de los problemas que tú te has creado esto puede ir por el tema Dallas ¿no? como diciendo oye que me superes ya y que todos los problemas todas las denuncias y que ahora las empresas y tu trabajo estén perjudicados es problema tuyo y además que Miare es la que no se mete en polémica pero deja caer estas cositas es como Andre Boom Andre Boom sacando canciones en contra dedicadas a Dallas pero ¿quiénes son las obsesionadas? ve superándome y hazlo temprano yo te lo pido con todo el respeto pensarme tanto no puede ser sano pero si insistes hazlo en secreto madre mía madre mía que puñetera enfermedad que puñetera enfermedad tío tiene la rebusque fea es la pobre pues a mí me parece muy guapa tío a mí me parece muy linda esa niña por lo menos aparentemente en los vídeos y en las fotos ya luego en persona no sé pero que este poema eso es un poema realmente o sea ¿qué tiene eso de poema? eso es un escrito diciendo que ella es la más importante y que deja obsesionar a la gente eso es como por ejemplo eso es lo mismo que hago yo aquí diciendo de mi pelo mi sonrisa y eso exactamente lo mismo eso es un poema realmente pues entonces podemos coger cualquier mierda de esta que digo yo aquí que de hecho las foreres me dicen ego libeira porque tengo mucho ego pero ahora sin embargo eso es un poema ahora sin embargo eso es un poema yo me parto de verdad yo me parto que putísimas enfermas bueno señores pues pensaba jugar un ratito pero me voy a tener que encargar de mis responsabilidades ¿vale? así que mañana jugamos ¿no? o bueno voy a espérate ¿vale? ¿vale?